Sigo siendo libre, nada es complicado a tu lado, tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí, más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí, y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero, porque te quiero, por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero, haces que solo sepa hablar con el corazón primero, y te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero, eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras, la luz y la paz de un reportero de guerras. Y por ti, saltaré todas las vallas, vallas donde vayas, besaré tus huellas en el suelo, porque te quiero, gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo, salvaré cualquier escollo con tu apoyo, preparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos, son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos, no crees que es lógico que me obsesiones, pintar en tu cara sonrisas, la mayor de mis pasiones es, y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases, para que las escuchases y volases, sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones, en mis momentos de duda ante las duras decisiones, que fácil lo pones, sin condiciones, ya ves, todo son celebraciones, no es normal que me emociones, cuando vienes y me creces y me metes en tu amor y en tus bailes...